El bloqueo no es solo inhumano para los hermanos cubanos, sino que afecta a todos los pueblos del mundo. Porque el bloqueo no es solo hacia lo que puede entrar, sino también a lo que puede salir de esta hermosa isla. El bloqueo no le ha permitido a Cuba desarrollarse en la industria, en la agroindustria, y poder expandir plenamente su experiencia al mundo. ¿Qué debemos o podemos hacer por Cuba para romper las barreras que le impone el bloqueo? Si bien es cierto, desde lo diplomático, en la Asamblea General de la ONU y en las demás instancias multilaterales y foros internacionales, debemos sentar la voz de protesta exigiendo el levantamiento del bloqueo, ya es hora de dar un paso más adelante. Los gobiernos progresistas, que en muchas ocasiones han bebido de la solidaridad de Cuba, tienen la obligación de tender la mano amiga para romper ese cerco económico.